La agencia fiscal en el municipio de Pastores del departamento de Zacatepec del Ministerio Público está gozosa de formar parte de las 162 agencias fiscales en el municipio, las cuales después de cumplir con los estándares exigidos por la certificación de ISO y de haber tenido tanto auditorías internas como externas, logra la certificación. Esta agencia fiscal alcanza la certificación ISO 9001-2015, lo que significa que el trabajo que realiza día a día en esta agencia fiscal se desarrolla con eficacia y eficiencia, avalado con las normas internacionales de gestión de calidad a favor de la población de este vehículo municipio, logrando con la misma justicia eficaz y efectiva para todos y todas. Gracias. Gracias. Gracias.